Bienvenidos a un nuevo vídeo de impacto total, la última hora en el palacio de Buckingham no es demasiado buena. A pesar de que el estado de salud de Kate Middleton no pasa por su mejor momento, el príncipe William ha vuelto a sus tareas reales obligado por el diagnóstico de cáncer de su padre. Quédate hasta el final del vídeo para saber para saber las novedades sobre la relación que mantienen en la actualidad los hermanos Harry y Williams. Comenzamos. Preocupante última hora a la que nos llega desde Inglaterra, y es que las primeras imágenes del príncipe William no son quizás demasiado esperanzadoras. Como todos sabemos, hoy el esposo de Kate Middleton recupera sus tareas y funciones, no por deseo propio ni por tener ganas de volver a trabajar, sino por compromiso. Se había prometido estar con su esposa hasta Semana Santa, durante toda su baja, pero cuestiones de mayor importancia han requerido su atención. El cáncer del príncipe Carlos ha obligado a William a retomar sus responsabilidades, y las primeras imágenes de su retorno muestran a un príncipe visiblemente desmejorado. Aunque se le ve esbozar una media sonrisa, su aspecto delgado y raquítico preocupa a muchos. Estas últimas semanas han sido especialmente difíciles para él y Kate Middleton, con la salud del rey empeorando más de lo imaginado. Según informes, la situación del rey Carlos III es más delicada de lo que se apuntaba inicialmente. Especulaciones sobre una posible abdicación o incluso un desenlace fatal están en boca de todos. Algunos sugieren que podría ser el rey más breve de la historia de Inglaterra, mientras que otros creen que preferirá morir en el trono. En cualquier caso, la incertidumbre y la preocupación siguen en aumento en todo el país. Además, se revela un gesto emotivo de Harry, quien dedicó 45 minutos a su padre antes de partir, demostrando un intento por reconciliarse. Sin embargo, queda claro que las tensiones entre los hermanos persisten, incluso en medio de la difícil situación que enfrenta la familia real británica. El mensaje del príncipe Carlos a sus hijos resuena, no me hagáis pasar los últimos días de mi vida en esta situación. Por favor, llevaos bien. Pero parece que tanto Harry como William están lejos de cumplir este deseo, sumergidos en sus propias preocupaciones y desavenencias. La incertidumbre y la preocupación continúan en el horizonte de la monarquía británica, con la salud del rey en un estado crítico y la relación entre los hermanos aún tensa. El programa de televisión JB News no ha escatimado en señalar la gravedad de la situación familiar real, resaltando cómo, incluso en momentos críticos como este, las tensiones entre los hermanos William y Harry persisten sin ceder. La analista del programa expresó su desconcierto, cuestionando qué más debe ocurrir para que los príncipes puedan reconciliarse, especialmente dado el delicado estado de salud del príncipe Carlos. En respuesta a las especulaciones sobre un posible encuentro entre los hermanos, se informa que el príncipe William ha declinado la invitación debido a sus compromisos previamente programados. Estos incluyen eventos benéficos para recaudar fondos para las ambulancias aéreas de Inglaterra, evidenciando su compromiso con las responsabilidades públicas a pesar de la crisis familiar. Su apretada agenda refleja la complejidad de su papel como futuro monarca y las decisiones difíciles que debe tomar, incluso en momentos personales difíciles. Las especulaciones sobre una posible abdicación del príncipe Carlos continúan circulando, alimentadas por los rumores sobre la gravedad oculta de su salud. Estos rumores, aunque aún no confirmados oficialmente, resaltan la incertidumbre que rodea el futuro de la monarquía británica en un momento de gran preocupación y tensión. La posibilidad de un cambio generacional en el trono se contempla como una opción plausible, aunque sólo el tiempo revelará cómo se desarrollarán los eventos en los días venideros. La situación actual deja al descubierto las complejas dinámicas dentro de la familia real británica y subraya la necesidad de unir fuerzas en tiempos de adversidad. Mientras el príncipe Carlos lucha contra su enfermedad, se espera que los miembros de la familia real encuentren la manera de superar sus diferencias y brindar apoyo mutuo en estos momentos difíciles. La esperanza de una reconciliación entre los hermanos sigue latente, aunque el camino hacia ella parece estar lleno de obstáculos y desafíos. El primer ministro de Inglaterra ha intentado calmar los ánimos al afirmar que la situación de salud del príncipe Carlos no es tan complicada, ya que se detectó a tiempo. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por otros, quienes sostienen que ha sido una traducción errónea. Una colaboradora del programa de televisión Espejo Público ha señalado que la traducción incorrecta sugiere que el cáncer se ha detectado en una fase temprana, cuando en realidad se encuentra en un estadio verdaderamente complicado. La especulación sobre la salud del príncipe Carlos está en todas partes, alimentada por la incertidumbre y la confusión sobre la verdadera gravedad de su condición. En medio de este panorama, el príncipe Carlos se enfrenta a un momento sumamente difícil, con su familia y el país entero observando con preocupación. El reciente gesto del monarca al salir después de una breve visita con su hijo fue emocionante para muchos, quienes notaron la expresión de emoción en su rostro. Sin embargo, algunos también han observado que parece más desmejorado, aunque se ha señalado que acaba de recibir su primera sesión de tratamiento, sin especificar si se trata de quimioterapia o radioterapia. La situación sigue siendo delicada y llena de incertidumbre, con la salud del príncipe Carlos en el Centro de la Atención Nacional e Internacional. Mientras tanto, la familia real y el pueblo británico se mantienen a la espera de más información sobre su condición y el curso de su tratamiento. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y tocar la campanita y, ahora, además puedes seguirnos por nuestro canal de WhatsApp Impacto Total. Y ahora además puede participar en nuestras encuestas que encontrarás en la página de inicio en la pestaña de comunidad. La situación en torno a la salud del príncipe Carlos sigue siendo motivo de especulación y debate, con teorías diversas circulando en todos los ámbitos. Algunos sugieren que el hermetismo en torno a su enfermedad podría deberse a un intento de no mostrar debilidad por parte del Estado, evitando así debilitar su posición como monarquía. Esta idea ha llevado a comparaciones con los papas, señalando que la prolongación de la incertidumbre podría ser una estrategia para mantener la fortaleza de la corona. Sin embargo, estas teorías han sido calificadas de irresponsables por algunos sectores, argumentando que difundir rumores sin fundamentos sólo contribuye a aumentar la confusión y la ansiedad en el país. Incluso se ha señalado el peligro de caer en especulaciones infundadas sobre la salud mental de los miembros de la familia real, como se sugirió con Kate Middleton en un programa anterior. El foco de atención sigue centrado en el Príncipe Carlos, cuyo estado de salud incierto ha generado conmoción en todo el país. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo y preocupación, mientras que la llegada de Harry desde Los Ángeles ha generado aún más preguntas sobre la gravedad de la situación. Las evidencias son escasas y las especulaciones abundan, con poca claridad sobre la verdadera naturaleza de la enfermedad del Príncipe Carlos. Mientras tanto, la familia real y el pueblo británico continúan en vilo, esperando más información sobre el estado de salud del Príncipe y el futuro de la monarquía en estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué valor tiene la verdad en medio de la especulación desenfrenada sobre la salud del Príncipe Carlos? ¿Es ético alimentar rumores sin fundamentos sobre la salud mental de los miembros de la familia real? ¿Hasta qué punto la opacidad en torno a la enfermedad del Príncipe Carlos fortalece o debilita la institución monárquica en el Reino Unido? Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y tocar la campanita para estar al tanto de todas nuestras notificaciones. Participa en las encuestas de nuestra comunidad y no dejes de comentarnos tus opiniones. Hasta el próximo vídeo.